Hola chicos, hoy estoy súper contenta porque os traigo algunos tips para disfrutar a tope este verano. Permítete tus caprichitos, este verano cero estricto. Te puedes permitir pues tu sandía bien cortadita, si la metes en el frigo es mejor que cualquier helado. Qué bien se come cuando se come bien. Aprovecha para practicar tus mejores posturas de yoga frente al mar. Es muy importante que aprendas a conectar el cuerpo y la mente. Siente el océano, la brisa, ondeando tu pelo. Aprovecha para disfrutar con los tuyos, con tus amigos y pásatelo piruleta. Viaja, ve a la playa y ya habrá invierno para hacer pesas. Importante, tienes que estar bronceadita, un bronceado natural. Yo es que salgo a la calle 10 minutos y ya me pongo negra. El bronceado acentúa tu cuerpazo fit y es ahora cuando tienes que lucir tipín en la orilla. Porque a ver, que si estás blanca no te comes un rosco. Porque ahí quieres salir con la prima de Casper. Y si no te has cuidado durante el invierno, pues te vas a la playa en chaquetón. Que los demás no tenemos la culpa de que te gusten tanto los fosquitos. Gracias. 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 Gracias.